¿Qué es Neymar? Es un jugador que pese a la juventud y aún no haber tocado ligas europeas ya genera un volumen económico increíble. La llegada aquí de Neymar al FC Barcelona va a hacer que el FC Barcelona en primer lugar se revalorice. Tiene a dos grandes jugadores, va a traer interés de medios de comunicación, interés de gente que vaya al campo, de patrocinadores que ven que teniendo a Neymar y a Messi en este caso del FC Barcelona puede tener mejores contratos publicitarios. Pero sobre todo, y yo creo que ha sido el golpe maestro del FC Barcelona en este caso, es abrir un mercado como el brasileño. Brasil en los próximos cuatro años va a tener los mayores eventos deportivos y que tiene a Neymar como su prescriptor principal. Brasil en el FC Barcelona.